Recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado desde la tarde del domingo y continúa activo por lo menos hasta las 8, 6 de la tarde de hoy, las 18 horas, el aviso amarillo por fuertes lluvias, que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado. El Ayuntamiento renovará los contenedores de quite y pon, ubicados en el centro y zonas comerciales de la ciudad, ampliando el número en 14 unidades y así llegar hasta las 60. La instalación de estos contenedores está financiada por fondos europeos. Y vamos ahora hasta el Palacio de la Salida, donde acaba de comenzar la rueda de prensa para la presentación de la colaboración entre la Diputación de Salamanca y Startup, Olé. Habla el presidente de la Institución Provincial de La Salina, Javier Iglesias. Y especialmente la colaboración que desde hace algún tiempo, algunos años, mantenemos con él desde la Diputación Provincial, porque nosotros en la Diputación Provincial tenemos un espíritu colaborativo de lo que creemos que nos aporta valor a la provincia y a las personas de la provincia. Y Startup, Olé, desde el principio entendimos que aportaba valor y mucho valor al conjunto de la provincia. Startup, Olé, es la historia de un éxito. De un éxito que, gracias al ímpetu, a la ilusión de Emilio Corchado y su equipo, estamos en el epicentro del emprendimiento de España. Desde la Diputación Provincial de Salamanca, puedo comentaros que tenemos una colaboración estable con Startup, Olé, que contamos con un stand propio porque nuestra provincia tiene mucho valor que aportar. Volveremos a conectar con el Palacio de La Salina. Seguimos repasando la actualidad. El Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, o Ager, del Ayuntamiento ha renovado la certificación ISO 9001. La Biblioteca Municipal Torrente Ballester ha inaugurado este sábado la exposición Ánima Liebre del ilustrador Federico Delicado, que permanecerá hasta el 14 de diciembre de lunes a viernes de 9 y media a 21 horas y los sábados de 9 y media a 2 de la tarde. Además de participar en numerosas exposiciones, este autor, que ahora está en Salamanca, ha ganado diferentes premios, como el premio Emilia Pardo Bazán para Literatura No Sexista en el año 2002 y el segundo premio del Certamen Internacional de Álbum Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante en 2005. En 2014 obtuvo el Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados por Ícaro Calandraca. Y en este último tramo también hablaremos del Festival Taurino que se ha celebrado este fin de semana en Ledesma. Ahora escuchamos a Domingo López Chávez, uno de los impulsores de esta iniciativa, que ha servido para recaudar fondo junto a otras iniciativas para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Es el día de todos, es el día de Ledesma, es el día de la tauromaquia que alza la mano a los más necesitados, así que la verdad que muy contento. El Festival Familiar Provincia de la Escena llega a su cuarta edición con una programación que abarca los fines de semana, ya desde este fin de semana hasta el 30 de noviembre. En esta ocasión llegará a 68 municipios. El trío Siskoreski será el encargado de inaugurar hoy mismo el decimotercer ciclo de música de cámara y solistas organizado por el Ayuntamiento en el Teatro Liceo. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros, están a la venta en la taquilla del teatro y en la página web ciudaddecultura.org. Trece restaurantes de la marca Salamanca para comérsela y nueve productores son embajadores de la gastronomía y la restauración en la Feria San Sebastián Gastronómica en el Palacio de Congresos y Auditorio Cursal. Estarán desde hoy y hasta el miércoles. Escuchamos ahora al concejal de turismo, Ángel Fernández, en lo que fue la presentación de este desembarco en Tierras Donostierras. Bueno, para nosotros, para el Ayuntamiento es un placer hacer posible esta participación y sobre todo llevar lo mejor de Salamanca y de su gastronomía a una de las ferias más relevantes y no la que más del sector gastronómico. Serán, como he dicho, trece restaurantes, nueve productores, los que estarán del 7 al 9 de octubre en San Sebastián mostrando lo mejor que es mucho de nuestra gastronomía, el enorme talento que se atesoran en nuestros establecimientos gracias a sus profesionales y también el mejor producto de Salamanca. Está claro que Salamanca es referencia a nivel gastronómico, a nivel nacional e internacional y la labor también del Ayuntamiento es ayudar a que se muestre lo mejor de esa gastronomía porque es uno de los elementos fundamentales para que sigamos atrayendo visitantes y fijando pernoctaciones. Regresamos ahora al Palacio de las Salinas y antes escuchábamos a Javier Iglesias, ahora el CEO de Startup OLE, Emilio Corchado. Buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias al presidente de la Diputación, don Javier Iglesias, que me acompaña en esta rueda de prensa por todo su firme apoyo y el de la Diputación, de su equipo, haciendo que Startup OLE sea también un año más posible y que se celebra. Por supuesto, también dar las gracias a los medios de comunicación que nos apoyan y hacen de amplificador de todo el mensaje. Vamos a identificar unos detalles, unas cifras también que hacen que pongamos en contexto todo esto. Startup OLE arranca en su edición número 11, mañana mismo, por la tarde, pero ya está hasta octobre, en el Palacio de Congresos y, por supuesto, también en espacios de la Universidad como Fonseca. Este año está apoyado también por dos proyectos que se denominan CiberSube y CiberOLE, proyectos financiados por los fondos europeos Next Generation, canalizados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y en Ciber. Estaremos pendientes de esta feria que se celebra esta semana. Y el Ayuntamiento celebra hoy la primera de las jornadas de puertas abiertas en el consistorio. Tendrán lugar cada lunes, primero de mes, de 5 a 7 de la tarde. El objetivo, acercar tanto a los salmantinos como a visitantes las principales estancias de la casa consistorial. Visitar, por ejemplo, el salón de recepciones, el vestíbulo de alcaldía o el zaguán de entrada. La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, en colaboración con el Centro de Formación del Profesorado de Innovación Educativa, ha programado un curso sobre patrimonio como recurso educativo dirigido a profesores. Comenzará este miércoles, continuará el jueves y luego los días 15, 17, 21 y 24 de octubre. Y vuelve la Oktoberfest al Centro Comercial El Tormes, desde este jueves hasta el 20 de octubre, en una carpa en el parking exterior. Así se celebrará desde la lejanía esta festividad, que tiene su origen en 1810, en Múnich, y que cada año atrae allí a entre 6 y 7 millones de visitantes. Este jueves se celebra a partir de las 6 de la tarde en el Centro Municipal de Mayores, Tierra Charra, el Festival Internacional de Cortometrajes Intergeneracionales sobre Personas Mayores. En deportes, unionistas no pasó del empate 2-2 con el Ourense. Empezaron ganando 0-2, pero al final tablas en el marcador. Escuchamos el balance de Yácer, el técnico del equipo salmantino. Las sensaciones que tengo en la primera parte, desde lo que es la esencia de este juego, y lo básico de este deporte, que son duelos, disputas, segundas, concentración, pues nos han superado en todo eso, y cuando en esta categoría eso no lo tienes, estás muy por debajo del rival, pues haces la primera parte que has hecho en ese sentido. Ya te digo, a nivel colectivo, pues habrá que analizar qué ha sucedido. Luego, con un par de ajustes, y sí que es cierto que en eso básico del fútbol, que te comento, pues se ha igualado, se ha equilibrado. Y en la segunda parte yo creo que sí que hacemos media hora, 35 minutos muy buenos, con balón, sin balón, a nivel transicional, que ellos son un equipo que transitan muy bien. Y en balón parada, pues sí que les hemos sometido y hemos hecho media hora muy buena, consecuencia, pues el 0-2. Y los últimos 10 minutos, con los 6-7, que ha descontado, pues ya te digo, pues no se puede defender a Aria tan mal. Hay que analizarlo, ya te digo, que ahora en Caliente te podría decir eso. Ya te digo, hay que analizar, porque defendiendo Aria como se ha defendido estos últimos 15 minutos, pues los objetivos, pues es imposible conseguirlo. En segunda red, derrotas tanto del Guijuelo, en tierras abulenses, 1-0 perdió con el Real Avila, como del Salamanca, que perdió en casa, 1-5 con el Bergantiños. Un duro varapaló para los jóvenes de Chiapas. En deportes seguimos ahora con Lorenzo Santolino, que ha comenzado su participación en el Rally de Marruecos. En el prólogo quedó en el puesto número 10. Ahora por delante 1.500 kilómetros de pruebas cronometradas en grava, en dunas y también en arena. Todo puesto en la vista también en el próximo Dakar de enero. Son las 11 y 12 minutos de la mañana. Seguimos en el 87.7 en Vive Radio Salamanca. La vida empieza hoy, dependerá de mí, no hay nada que me frene, tengo tanto que decir. Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer, soy libre para amar, a quien mi cuerpo diga sí. Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad. Por las calles de Madrid, que hablarán de ti y de mí, por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer. Deja que te gane la intención, deja que te gane la intención, juega a parar el tiempo. Por las calles de Madrid, que hablarán de ti y de mí, por los sueños que nos quedan por cumplir. Por los sueños que nos quedan por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer. Deja que te gane la intención, de seguir corriendo. Por los sueños que nos quedan por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer. Deja que te gane la intención, deja que te gane la intención, deja que te gane la intención, de seguir corriendo. Por las calles de Madrid, que hablarán de ti y de mí, de ti y de mí, de ti y de mí. Por los sueños que nos quedan por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas. Queda tanto por hacer, deja que te gane la intención, de seguir corriendo, juega a parar el tiempo. Hablarán de ti y de mí, hablarán de ti y de mí, hablarán de ti y de mí. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia. Descúbrelo en nuestras redes sociales. Vive lo tuyo, vive tu radio. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento, me gusta. Para emocionarte. Es un transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio es el que era un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Salamanca. 11 y 17 minutos de la mañana. Seguimos en directo y ahora vamos a hablar de una iniciativa que nos gusta. Nos encanta porque son pasos adelante que se siguen dando en la investigación, en la mejora de las personas con discapacidad. Nos vamos hasta Aspace Salamanca. Muy buenos días, Elena Martín, fisioterapeuta de Aspace Salamanca. ¿Qué tal estamos? Buenos días, Elena. Buenos días, muy bien. Hola, ¿qué tal? Encantada de hablar con vosotros. Estábamos comentando que nos ayudamos hasta Aspace para hablar de iniciativas que ayudan a mejorar la calidad de vida, los avances de las personas con discapacidad, pues para seguir superando barreras y seguir avanzando hacia una sociedad del siglo XXI. Y una de las iniciativas era ese esqueleto, que ya hace unos meses nos hablaban de él, pero que esta semana ya ha sido realidad, la pasada semana lo hemos podido ver sobre una niña, ¿no? Y que va a ayudaros y mucho en la rehabilitación y en las sensaciones y en la mejora de la calidad de vida. Sí, efectivamente. La semana pasada lo presentamos en las instalaciones de Aspace, lo presentamos con la participación de Vega, que lo dio todo y que lo pone muy fácil para demostrar los beneficios y los efectos más rápidos del uso de su esqueleto, ¿no? Para Vega, que es una niña que no camina de forma independiente, el exoesqueleto le aporta la posibilidad de hacerlo, le aporta colocarse a la altura de sus iguales, le aporta interactuar con el entorno de una forma que no había hecho nunca y luego hay una serie de recursos y de beneficios que tiene el uso de este dispositivo para las personas con parálisis cerebral, con atrofia muscular espinal y con otras discapacidades que tiene que ver con el trabajo, con la destreza y perseguir funciones que no podemos ofrecer de otra manera. Por ejemplo, no solo la puesta en pie, sino la movilidad, el aumento de la movilidad de las articulaciones. Tiene que ver también con la puesta en pie y los beneficios que eso tiene de cara al fortalecimiento óseo. Tiene que ver con efectos a nivel respiratorio, con efectos a nivel digestivo de la puesta en pie, de la marcha y tiene que ver también con otros efectos que imaginamos también relacionados a nivel vascular. Hay una parte muy importante que es la que acompaña a nuestra población, que es la debilidad muscular y hay ya evidencias de que el uso de dispositivos como el exoesqueleto generan un aumento de la fuerza muscular. Entonces hay muchas razones para pensar en que esto efectivamente, como comentas, es un recurso muy interesante y que va a aportarnos beneficio a la población con parálisis cerebral y con otras discapacidades, a la población pediátrica, que es para la que está diseñado este exoesqueleto. Sí, porque se lo vimos a Beca, que es una niña que no puede andar y que se puso sobre ese aparato de última tecnología. Es el primero que hay en Salamanca, uno de los pocos, y que llegan de manos de una fundación. Me imagino que estos avances permiten ayudar a todas esas mejoras y seguir trabajando en lo que Aspace lleva haciendo muchos, muchos años, pero que no puede parar y quiere seguir avanzando hacia lo que decíamos del siglo XXI. Sí, efectivamente, somos afortunados. La Fundación Nemesio X decidió que Aspace Salamanca podía beneficiarse del uso del exoesqueleto, podía aportar este recurso a la población salmantina y a la población pediátrica del entorno y ha apostado por nosotros para ofrecer este servicio y para dotar de herramientas a nuestra población. Efectivamente, es un dispositivo de última generación. Está desarrollado por una ingeniera industrial española que se llama Elena García Armada, que ha sido nombrada una de las 30 mujeres más influyentes en el mundo de la robótica a nivel internacional y es el primer exoesqueleto de uso pediátrico que hay a nivel internacional de estas características. Es, además, un dispositivo que, a diferencia de otros recursos que ya existen en el mercado, permite utilizarlo en un entorno real, en un entorno propio. Podemos entrar en una clase, puede entrar en el comedor, puede entrar con él caminando y eso ya es algo que le diferencia mucho. Y luego, además, utiliza sus motores como si fueran los músculos de los niños, músculos que están condicionados por una lesión a nivel cerebral o por una lesión a nivel neuromuscular y de forma que está aportando un recurso muy diferente a lo que podemos aportar con otras herramientas que también son muy interesantes y muy utilizadas. Así que, bueno, nos ponemos a ello y ya estamos a pleno rendimiento con el uso de este dispositivo. Elena, me imagino que Vega también tendrá esa sensación de poder andar y no solo será la única persona, lo utilizarán más niños. Aunque fuese uno solo, este avance era necesario, serán más niños. Y también para seguir investigando por cómo avanzará ahora la rehabilitación, el ejercicio con Vega en el día a día. Sí, sí, la verdad que sí. Que en principio, ahora mismo estamos usándolo ya con ocho alumnos y tenemos a dos pequeñitos que todavía no cumplen las medidas para utilizarlo, pero que lo harán, yo creo que próximamente. Y luego tenemos también pendientes la valoración de otros alumnos que, bueno, pues que hay unas circunstancias que tenemos que terminar de evaluar en relación con la formación de las caderas, fundamentalmente. Eso en el centro educativo y a través del servicio de Activa Salud que ofrece ASPACE en las ciudades de Salamanca, pues el recurso también se ofrece al resto de niños y niñas que puedan beneficiarse. Y efectivamente vamos a ver cuál es el recorrido, ¿no? La fisioterapia, todos los enfoques motores dirigidos a las personas con discapacidad y cómo es nuestra población a grandes necesidades de apoyo con pluridiscapacidad están cambiando, se están mejorando, se están ampliando. Y tenemos que ver cuál es el recorrido y cuál es el mayor beneficio que podemos obtener de estos recursos, ¿no? No podemos olvidar qué venimos haciendo y cuáles son aquellas cosas que nuestra experiencia y que la evidencia científica y nuestra experiencia clínica nos ha demostrado que son válidas en nuestra población. Pero tenemos que acoger y recibir todos estos recursos, ¿no? Que nos permiten algo que no podemos hacer de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a eso, a recorrer este camino. Vamos a ver cuál es el beneficio, cuál es el mayor aprovechamiento que podemos tener de esta tecnología y dónde y a qué personas podemos ofrecérselo para optimizar el trabajo que hacemos con ellos y para optimizar su participación, su inclusión, su calidad de vida, su comunicación, sus relaciones sociales, su disfrute, su motivación, ¿no? Esto es una herramienta muy potente a esos niveles. Así que vamos a aprender de ello y a optimizarlo mucho. ¡Qué maravilla! Y, además, algunos estudiamos hasta esta carrera para dar noticias como esta, que ayudan a mejorar la sociedad. Y el otro día, hablando con Aspace, que es como llamar a casa, me decían, oye, luego está el proyecto 3D en el que estás también ahí metida. ¿En qué consiste? Ah, sí, pues mira, tenemos en Aspace, ya hemos hecho cinco años con un proyecto de impresión 3D. Lo que hacemos es que tenemos, pues ahora mismo cuatro, estamos esperando una quinta impresora. Tenemos distintas características, distintos tamaños para la impresión. Y la impresión 3D lo que hace en esencia es generar un objeto que podemos diseñar nosotros. Yo puedo tener en casa, nosotros el diseño lo hacemos con un ingeniero mecánico, nosotros no nos dedicamos a eso. Nosotros nos dedicamos a valorar cuáles son las necesidades de nuestra población junto con ellos y luego a decidir cuáles son las soluciones. Las proponemos al ingeniero, el ingeniero va generando ese prototipo que nosotros probamos y de esta forma tenemos, pues yo creo que estamos ya muy cerca de los 100 objetos muy distintos, de mucha variabilidad. Lo que el ingeniero hace es que lo diseña en un programa informático y lo pasa a otro programa que le da a la máquina el lenguaje en cómo va a imprimirlo. Entonces, de cero, en un día podemos tener un objeto planteado y lo tenemos impreso en la máquina y eso es un lujo porque lo hacemos en nuestra casa con nuestros recursos y nos permite probar aquello que hacemos. Y tenemos, ya te digo, pues yo creo que estamos cerca de los 100 objetos de todo tipo de características. Tenemos piezas muy pequeñitas para colocar un pulsador o un comunicador en una silla de ruedas, pero tenemos también diseños muy elaborados que hemos hecho varios asientos hechos a medida para nuestra población. Escaneamos a la persona y sobre eso diseñamos el asiento y lo imprimimos. Tenemos un maletín con muchos recursos para el uso de los cubiertos en nuestra población, un maletín de adaptaciones que nos permite probar con qué adaptaciones nuestra población es más funcional, con qué adaptaciones puede comer de forma autónoma y eso para ellos es tremendamente motivante y tremendamente genera mucho crecimiento y mucha confianza en uno mismo. Entonces, bueno, en esa línea hay, ya te digo, cerca de 100 recursos y estamos a esos niveles vamos creciendo mucho porque cuando este es un recurso para unos pocos empieza a ser para todos y ya todos en Aspace sabemos que hay un proyecto, que hay un laboratorio de ideas donde las soluciones y las necesidades que se nos han pasado por la cabeza y que hemos intentado de muchas formas tienen una solución y un recorrido muy rápido, ¿no? Así que, bueno, estamos también disfrutando de esta oportunidad. Elena, no sé si la gente se da cuenta de estas impresoras 3D de lo que pueden llegar a facilitar una vida. Me imagino un niño o una niña con la espalda, por ejemplo, curvada por la parálisis cerebral y que necesita una cierta moldura para sentarse de una manera lo más correcta posible en una silla de ruedas. Hasta ahora, pues inicialmente me imagino que se podía hacer con unos cojines, luego se empezaron a hacer, pues a lo mejor a manera manual. Ahora con esta tecnología 3D se adapta perfectamente al cuerpo del niño y algo tan básico como donde está sentado las 24 horas del día sea algo más cómodo para ello, aunque solo fuese por esto, ¿no? Pero va mucho más allá. Sí, sí, efectivamente. Sobre todo lo que nos permite es personalizar, ¿no? Individualizar al cuerpo de esa persona y a la corrección que nosotros queremos aportar para que su postura sea lo menos deformante posible y lo más funcional posible y, por tanto, le aporte también mayor calidad de vida, mejor oportunidad respiratoria, etc. Es verdad que esto para las personas mayores se hace con moldes de espuma que son mucho más agradables, mucho más confortables, son más cómodos, pero para la población infantil hasta que termina el crecimiento, efectivamente, como bien dices, Félix, lo hacíamos con cojines al principio, luego hemos estado haciendo y hacemos todavía asientos de yeso que nos permiten conformar mucho la postura y que, sobre todo, nos permite muchas modificaciones, pero la llegada de la impresión 3D ha generado un recurso que estéticamente genera mucha mayor adherencia, nos permite hacer asientos personalizados con el color que el niño o la niña quiere, le ponemos su nombre, se le puede poner un dibujito si le gusta y luego, además, es un material muy fácilmente, se lava muy fácilmente, se limpia muy fácilmente, se coloca la medida exacta de la silla y nos permite también una… podemos hacerles agujeros de forma que en verano y en invierno también la aspirabilidad cambia en relación a los asientos de yeso, así que, bueno, abre otro mundo, otras posibilidades y otro mayor recibimiento más adecuado, y eso genera, sobre todo, mayor adherencia para el uso de estos recursos. Elena Martín, fisioterapeuta de Aspace, gracias por acercarnos todos esos avances en el proyecto de 3D, de impresoras 3D, que ya teníais cuatro, ¿no?, decías, por una quinta. Sí. Gracias por ese esqueleto de cada día hacer la labor más fácil a todos los profesionales, cuidadores, también a las personas que pasan cada día por Aspaces de Salamanca. Es un placer hablar con vosotros, la verdad es que es como si fuese en nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por recibirnos, por escucharnos y siempre por tenernos ahí felices. Un abrazo. Un abrazo, buen día. Continuamos, las 11 y 30 de la mañana, y enseguida tenemos que hablar con Paula Azorita. Está hasta sentada, yo creo que tiene hasta ganas ya de contarnos lo que ha vivido este fin de semana. El Edesma, ¿no?, el Edesma. El Edesma ha sido, pero tengo muchas más cosas que contar. ¿Más cosas? Sí. Madre mía, pues nada, no perdemos más el tiempo. 11 y 30 minutos, enseguida hablamos con Paula Azorita. He dejado mi casa, me persiguen y no sé qué me pasa, sin pasaporte y sin visa voy, navego contra la corriente y la brisa. Y si llego a la ribera, tendré la espalda mojada y la estera, tú serás mi refugio. Que larga y triste que es esta quimera, espérame, la vida fue muy dura y al otro lado te llegaré. No pienses que te olvidamos, desesperes, no, voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal, lo he pasado mal. Y si me alcanza el acero, recuérdame cómo he sido en la lucha, que he sido bravo y sincero. Pero, por favor, quédate tú con mi sombrero, espérame, la vida fue muy dura y al otro lado te llegaré. No pienses que te olvidamos, desesperes, no, voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. Si algo me pasa no olvides, mi estrella no es de este mundo de vivos, pero la causa te digo, existe siempre donde hay un amigo. No hay mucho dinero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. No hay mucho dinero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. Tú me quieres, yo te quiero, tú me quieres, yo te quiero, no hay mucho dinero. No hay mucho dinero, lo he pasado mal. Pues tan tango, yo creo que te gusta o no te gusta. Me ha encantado la canción, la verdad que ya te dije que me gusta la música en general. Además tengo aquí a Juan Lozada al lado y se mete conmigo con la música, vamos a ver. Vamos a repasar el tema musical, ahora seguimos con los toros y todo lo que quieras. Pero hoy te he puesto Alejandro Sanz, mi hembra. Tan tango, qué más he puesto por ahí. Betusta Morla que a él le gusta. También. U2. Bueno, ahí me da un poco más igual, pero bueno, también me gusta. El otro día me pidieron una canción así y puse Eros Ramasotti. Ya es hora de que en la radio se empiece a poner música. Hasta que he llegado yo, no había llegado Antonio Flores a las cadenas a estas alturas de la vida. Es que necesitamos más Antonio Flores, más, yo qué sé, Pancho Céspedes. Sí. Grandes mitos de la música. Sí, claro. Y he descubierto ahora una canción que tuve que poner el otro día, el Sazam, bueno, no es el Sazam, es en Google, para descubrir cuál era. Y era la de Bruno Mars y Lady Gaga. Me ha encantado. Y la he descubierto en Vive Salamanca. La he puesto el otro día aquí. Pues me encanta esa canción. Pues ahora tengo ganas de escucharme la discografía. La discografía, el disco nuevo de la banda sonora de la segunda de Joker. Porque juntar ahí a Lady Gaga con... Yo tengo una gana de ir al cine. A ver si me estás escuchando María. María, si me estás escuchando. Tengo unas ganas de ir al cine. Yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. A lo mejor no se da por aludida, ¿sabes? A lo mejor no. Aludida. Toros, sección taurina con Paula Zorita. Eso es, Félix. Encantada de estar un día más aquí, hablando de lo que más me gusta, ya sabes. Y esta semana, además, pues cargada de actualidad. Porque aunque la temporada está dando sus últimos coletazos, todavía han pasado y pasarán cosas en las plazas de nuestra provincia. Oye, por cierto, pasarán cosas. Ahora que llega la temporada más dura de lluvias y demás, en Ledesma nos librasteis el otro día. En Ledesma nos libramos por los pelos. Claro. ¿Plazas cubiertas una en Alba de Tormes? Solo Alba de Tormes. Lo que pasa es que ahora la temporada se acaba, efectivamente. En invierno los toreros hacen temporada en América. Siempre, bueno, la mayoría de ellos se van a hacer temporada en América y luego vuelven para la preparación en el campo. Pero en invierno no hay festejos taurinos. ¿Se van muchos taureros de Salamanca o solo los primeros espadas? Sí suelen irse. Incluso segundos espadas también se van. En Perú hay mucha afición. En Colombia hay muchos sitios donde ellos encuentran ahí su lugar en los ruedos y luchando porque son plazas muy duras, la verdad. ¿Toros como conocemos aquí? España, Iberoamérica, Francia, que lo hemos hablado alguna vez. ¿Portugal también? Sí, Portugal. Portugal también y ya. Sí, sí. Eso es, ahí es donde hay toros. De hecho, precisamente te quería hablar de Marco Pérez que luego hablaremos, nos contará cómo ha sido su presentación en Portugal. Pero bueno, vamos por orden. Debo hablar de lo acontecido el pasado 28 de septiembre, una fecha que el novillero Marco Pérez no va a olvidar nunca, porque toreó en solitario en la coqueta plaza de toros de San Miguel de Valero. ¿Conoces a Miguel de Valero? Sí, hombre. Además, por ahí, una ruta que bajas hacia Valero, pero lo conozco por otras cosas, pero bueno, San Miguel de Valero se come muy bien. Sí, también. Y luego toda esa zona que entras en la sierra y ya te metes ahí a... Rutas senderistas he hecho muchas por esa zona, sí, sí. Es una zona muy bonita. Luego el parque también de la naturaleza que hay. Pues hace unos, pues a lo mejor 15 años, no tendrá mucho más, hicieron una placita de toros y bueno, pues se toreó y lo hizo arropado en gran medida por su peña taurina, que acudió ocupando más de 400 asientos ya de la plaza, que no es muy grande, pero para que tú veas la gente que mueve Marco Pérez. Así lo vivió él. Vamos a escucharlo en un audio que nos ha mandado, porque no nos ha podido acompañar, pero nos quería contar cómo ha sido esa tarde. Bueno, con respecto al día de San Miguel de Valero, creo que fue una tarde soñada, ¿no? Primero por lo que suponía para mí hacer el paseillo en mi tierra, en una plaza que está a escasos metros de mi pueblo, de San Esteban de la Sierra, y que lo cual suponía estar arropado por toda mi gente, por familiares, amigos y seguidores también de mi peña taurina, que se desplazaron para una ocasión y un evento tan importante para mí. Y bueno, creo que el resultado se saldó con creces la tarde, ¿no? Los tres novillos de Loreto Charro tuvieron muchísima nobleza. Me permitieron expresarme, sobre todo el segundo de la tarde, que tuvo mucha clase, y embestía con un ritmo mexicano, que decimos, ¿no? Muy despacio y me permitió por muchos momentos abandonarme con él y torearlo muy para mí, muy relajado. Creo que también hubo mucha variedad en quites, con el capote, y bueno, los otros dos novillos también me permitieron sacar a relucir otro tipo de repertorio, pero creo que en general la tarde se vivieron emociones muy fuertes y bueno, yo creo que ha sido también uno de los puntos de inflexión de mi temporada, ¿no? Sobre todo, bueno, agradecido con el alcalde de San Miguel de Valero por su trato, por hacer posible el presentarme ante mis paisanos y bueno, en segundo lugar, pues a toda la afición que se desplazó hasta allí, que me arropó de una forma mágica y bueno, Dios quiera que pueda volver a torear en una plaza con tanto encanto y delante de un público tan apasionado. Ahí lo tienes. Pues salió en hombros, luego de estoquear, pues como bien ha dicho él, tres novillos de Loreto Charro, a los que cortó en total seis orejas y rabo. Cabe destacar que también, como él ha señalado, es de San Esteban de la Sierra, por lo que además de su peña, pues acudió un gran número de familiares y amigos y bueno, pues le han arropado como él ha descrito y en una tarde en la que hubo también mucho toreo de calidad y también viene de triunfar en Villafranca de Sira este mismo fin de semana en lo que además era su presentación en Portugal. Antes precisamente me comentabas o me preguntabas por dónde más hay toros en la geografía del mundo, y en Portugal, pues Villafranca de Sira, él precisamente ha toreado este fin de semana y también nos ha querido hacer un balance de lo que fue esa noche, porque fue una nocturna en la que toreo con Tomás Bastos y luego te cuento cómo funciona aquello. Claro, espera, ¿nocturna? Sí. ¿Luego me lo cuentas? Sí. La tarde de Villafranca de Sira, la noche, mejor dicho, fue mágica, yo creo. Me hacía muchísima ilusión el rivalizar, compartir cartel con uno de los novieros punteros del escalafón como es Tomás Bastos, al cual, bueno, pues conozco desde que éramos los dos muy pequeños, he compartido tentaderos con él y nos une una bonita amistad y, bueno, creo que, como digo, el hacer el pasillo con él, además en su tierra, en lo que suponía también mi debut en el país vecino, en Portugal, pues ponía todo en un enclave muy bonito y lo situaba como también uno de los días marcados en mi calendario de esta temporada y, bueno, el juego que ofrecieron, creo que ofrecieron buen juego los novillos de Álvaro Núñez, sobre todo mi tercer novillo, el cual puede disfrutarlo muchísimo haciendo un toreo de mucho sentimiento y en redondo y la verdad que estoy muy orgulloso de esa faena por la manera en la que conectó el público desde Capote conmigo y, bueno, a medida que se iban sucediendo las tandas, pues la verdad que me sentí muy realizado. Mis otros dos novillos quizás fueron más complejos, pero, igualmente, la afición me trató con muchísimo respeto y creo que también hubo rivalidad en quites, puesto que los dos hicimos seis quites a nuestros propios novillos, además de las réplicas, y se vivió todo de una forma muy intensa y muy especial, no solo por ser mi debut en Portugal, sino por hacerlo en un marco histórico, en una plaza con tanto sabor y, bueno, espero poder volver a pesar el ruedo. Sí que es verdad que se hace extraño el no culminar la faena matando al novillo ni que haya tercio de varas, de picador, pero es otra forma de entender el toreo y creo que la afición portuguesa es de una enorme sensibilidad y así me lo demostraron y muy satisfecha, la verdad, de esa noche. Sí, ahí tenemos a Marco Pérez, que hablaba bajito, 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 bajito. Sí, pero has visto cómo habla. Todo lo que está creciendo él, pero bajito, bajito, bajito. ¿Has visto qué bien habla? ¿Eh? Sí. ¿Cuántos años tiene? Pues es que hoy, precisamente, es su cumpleaños. ¿Hoy? Cumple 17 años. Así que felicidades desde aquí, Marco, y que, bueno, que sigas con esta racha imparable, porque la verdad que estamos todos muy orgullosos de ti. 17 años. Felicidades, amigo, felicidades. Y seguimos, porque... Espera, que tengo dudas y preguntas, claro. Ah, es verdad, que teníamos que hablar de lo de Portugal, ¿cierto? Claro, me dices que me vas a explicar un poco lo de Portugal y ahí, ala, lo sueltas y te vas a lo siguiente. De hecho, él lo ha introducido, que es verdad que ha comentado que es un poco raro, quizá, pues que no haya muerte del animal y eso es lo que te quería comentar, que precisamente en Portugal no hay muerte del toro, tampoco hay tercio de varas. Pues nada, lo meten a los corrales. Sí que hay muerte, lo que pasa es que, bueno, pues no lo hacen en público. Es, digamos, una manera de entender la tauromaquia diferente, un reglamento diferente al de España y al de Latinoamérica, que es donde... y Francia, que todavía se sigue manteniendo la muerte del toro, la suerte suprema, que se llama en los toros. O sea, no hay muerte y no hay, has dicho... No hay tercio de varas. O sea, banderillas. No, el tercio de varas es el picador, el que va a caballo. Ah, vale. ¿Banderillas sí? Sí, eso es. Y luego has dicho nocturna, pero con focos o se ponen como los mineros delante de una... Bueno, porque la franca de Sira, si no me equivoco, es también cubierta, entonces debe tener focos dentro, tiene iluminación, entonces se puede hacer... creo, en eso no estoy segura, pero... Bueno, de cualquier manera, todas las plazas de toros cumplen con el requisito de tener focos. De hecho, en la Glorieta este año nos llamaba la atención que desde que entrábamos a la plaza de toros estaban encendidas las luces de los focos, que decíamos, vaya un gasto de luz y de electricidad. La empresa sabía que iba Paula Zorita, entonces había que iluminar bien el festejo. Claro, para que lo viéramos todo. El año que viene ya, con música y todo, cuando entra con el foco ahí puesto, como además vas a ser cantante el año que viene. Seguro, seguro, vamos. Que seguimos, si te parece, porque el otro día tuvimos aquí a protagonistas del Festival de Aestil, no sé si te acuerdas, de Ledesma. Manuel Diosleguarde. Eso, tuvimos a Manuel Diosleguarde. Una pregunta. Sí. ¿Diosleguarde es su apellido o es que es del pueblo Diosleguarde? Es del pueblo de Diosleguarde. Vale, vale. Sí, sí, sí. Él, no sé cómo se apellida. Como siempre lo llamamos Manuel Diosleguarde, pues si te soy sincera... Claro, el apellido artístico, ¿no? Claro, Diosle. Él, decimos de Diosle, pues de Diosle. ¿Zorita es artístico o es...? No, es mi apellido. Vale, vale. Bien bonito. Sí, sí, sí. Bien bonito y bien original, porque no hay nadie... Hay poca gente que se apellide por la Z, la verdad. Eras del B, claro. Yo era la última de la clase. Siempre, siempre. Se te nota. Qué malo es. Cuando llegué a Calasanz, que yo luego estuve dos años en Calasanz haciendo bachillerato... Lo hacían al revés. No, llegué y había un zurdo, con lo cual era el último. Ya no era yo la última, que había sido toda la vida la última. Pues había un zurdo y era el último. Te quitaron el trono. Sí, efectivamente. Así que... ¿Te hiciste amigo de él? Sí, sí, sí. Éramos buenos amigos. Y él ahora es un gran cocinero y está en la Escuela de Hostelería de Santa Marta. Pues un día lo tenemos que traer para que nos... Nicolás Zurdo se llama. Venga, Nico, si nos estás escuchando un día aquí al programa y ya nos cuentas alguna... Si copiaba en clase esta mujer o algo, no puede ser tan perfecta. Así que algo mal tuvo que hacer. Bueno, que como te comentaba, la verdad que tenía ganas de hablar de esta efeméride, porque el Festival de Aestil resultó todo un éxito de participación y también artístico, porque los toreros estuvieron a un nivel muy grande. Sí que es verdad que el viento molestó muchísimo en esa tarde, que los toreros no se pudieron sentir del todo a gusto. Pero bueno, hubo una plaza llena y vamos a escuchar, si te parece, a Domingo López Chávez, porque estaba emocionado por cómo estaba la plaza. Es el día de todos, es el día del Edesma, es el día de la tauromaquia, que alza la mano a los más necesitados, así que la verdad que muy contento. Como haría Iniesta, cortita y al pie. Efectivamente. La verdad es que había tanto jaleo en el patio de cuadrillas que no podíamos tampoco molestar mucho más los periodistas, porque había tanto fotógrafo, tanta gente que se vuelca en ese festival. Y es que el festival es mucho más que un festejo taurino. Bueno, es la fiesta, como bien ha dicho Domingo, de la solidaridad del toreo. Es la emoción, la sensibilidad de quienes llenaron los tendidos. Y fue, pues como te comento, un éxito de organización y también artístico, en el que Manuel Escribano cortó una oreja, Cayetano dos y Rabo, José Garrido otra oreja, al igual que Manuel Dios le guarde. Y por último, el novillero Julio Norte cortó también los máximos trofeos. Y bueno, pues por ponerle un pero a la tarde ese viento huracanado, que de hecho es que creo que está dejando esta borrasca un huracán que se acaba de deshacer en el Atlántico. No sé si te has enterado. Sí, 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 sí. Y estamos con estas tormentas. Un huracán que me despeina. Bueno, todavía estamos con alerta amarilla hasta esta tarde, según la EMET. Así que puede haber lluvias y salen de casa paraguas, chubasquero y cascos auriculares para escuchar viverradio. Eso es. Y bueno, al día siguiente se iba a celebrar una clase magistral, también en Ledesma, impulsada por la Diputación de Salamanca, con antiguos alumnos de la escuela, que ha quedado precisamente por estas inclemencias meteorológicas a falta de conocer nueva fecha. Así que nada, pues eso ha quedado pendiente, pero todavía nos queda ahí esa tarde por disfrutar a los aficionados. Y luego, bueno, pues por delante tenemos un fin de semana muy taurino también, en este caso en Alba de Tormes. Como ya adelanté en pasados programas, pues se va a celebrar una correa de toros en Alba de Tormes el día 12 con toros de Murube y Montalvo para Diego Ventura, Emilio de Justo e Ismael Martín. Y también en la Villa Ducal se celebrará el día 13 la final del Circuito de Novilladas de Castilla y León 2024 con Daniel Medina, El Mene y Pedro Andrés. Se medirán ante un encierro de Antonio Paya. Y al otro lado del teléfono, Félix, creo que contamos ya con Iker Fernández, El Mene. Muy buenos días, Iker. Buenos días. Hola. Hola, hola. Se me escucha. Ahora, perfecto. Hola, Iker. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, sé que te encuentras en Francia, según me dijiste. ¿Ha sido por algún motivo relacionado con el toro? Sí. Sí. He matado dos novillos y la verdad que se ha dado bien. Bueno, muy bien. Si no, yo sé que nos hubieses acompañado en el estudio porque, si no me equivoco, estás o viviendo o pasando mucho tiempo en Salamanca, ¿no, Iker? Sí, vivo en San Cristóbal de la Cuesta, un pueblo de Salamanca, sí. Nos hacemos con el poder los de la Armuña, que lo sepas, Paula. Es que Félix vive también en Castellanos de Moriscos, así al ladito. Pues vecinos. Sí, sí, vecinos. Oye, Iker, vais a torear el domingo esa gran final del circuito de Novilladas de Castilla y León. ¿Qué significa para ti haber llegado a la final? Pues yo creo que es un paso muy importante, ¿no? Yo desde que empecé el circuito, pues es lo que todos queremos, es llegar a la final, ¿no? Obviamente, pero día a día, pues me lo he ido ganando, yo creo, y gracias a eso, pues, puedo contar con la final, que es una cita muy importante en mi carrera. Qué importante es que se apoye a los novilleros con ciclos como este, ¿no, Iker? Porque siempre nos quejamos los aficionados de que hay pocas oportunidades para vosotros, pero por eso, precisamente, es importante que se hagan cosas como esta, ¿no? Iniciativas de este tipo. Claro que sí. Ahora mismo, los que nos da a los novilleros de torear prácticamente son los circuitos, ¿no? Luego, obviamente, hay plazas de máxima categoría, como en Madrid y Valencia, plazas de primera que sigan novilladas, pero ahora mismo lo que más se mueve son los circuitos y, pues, gracias a ellos, pues, tenemos oportunidad de demostrar lo que somos. ¿Cuál ha sido tu mejor tarde de las que has tenido esta temporada? Y cuéntanos un poco cómo ha sido esta temporada para quienes no te hayan visto y te vayan a ver el próximo domingo en Alba de Tormes, Iker. Pues una temporada que, al principio, pues, debuté con caballos en Ciudad Rodrigo y ahí vino un parón, vino un parón muy grande de siete meses. Y la verdad es que no es fácil, ¿no? No es fácil. Asumir eso y seguir entrenando, ¿no? No es fácil. Claro, claro, no es fácil. La motivación y la ilusión nunca hay que perderla. Y, pues, lo que contábamos con cuatro novilladas, hemos acabado con nueve, contando la final. Qué bien. Y ha sido una temporada muy bonita, ¿no? He podido ganar dos certámenes de los más importantes que hay a nivel en España y en el mundo, yo creo. Y, bueno, en el mundo nacional. Y, sobre todo, me quedo con tres tardes. La primera fase del circuito en Arevalo fue un día complicado porque la novillada estaba muy fuerte. Pero, y prácticamente sin torear, pero me supe sobreponer y la verdad que fue una tarde muy importante. Yo creo que un punto de inflexión en mi carrera. Y luego Villaseca y Arganda, pues, es lo más bonito que me ha pasado esta temporada, la verdad. Qué bien, Iker. Bueno, ¿y cómo afrontas esa tarde? ¿Ves mucha competencia entre tus compañeros para alzarte, triunfador del circuito? Yo creo que sí, ¿no? Y va a ser una tarde con expectación, yo creo que la tiene. Va a haber, yo creo que, mucha gente. Va a venir mucha gente. Entonces, pues, si viene gente, eso es que quiere decir que hay rivalidad, ¿no? Claro que sí, hay ganas de ver a Toreros y Sabia Nueva, como se suele decir. Pues, Iker, muchísimas gracias por habernos aportado esta charla y por tu tiempo. Y muchísimas gracias y mucha suerte, sobre todo, para el domingo. De nada, un placer, un placer estar con ustedes y... Otro día nos acompañas aquí en el estudio, ¿vale? Seguro que sí. Muchísimas gracias, Iker. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Es que, Félix, quería guardar unos minutos, porque hay bastante actualidad taurina, si te parece. Pues, te voy a dar tres pequeñas noticias que me parecen de relevancia en torno al toreo salmantino. Te voy a poner música y todo. Vale. Ahora. Damián Castaño y Andrés Sánchez rompen su relación de apoderamiento. Bueno, pues ha sido una decisión consensuada y tomada por ambas partes después de un año de unión. Y bueno, Castaño ha cerrado una buena temporada en la que ha puntuado en plazas de primera categoría, como las Ventas o Bilbao. Y desde aquí le deseo la mayor de las suertes y que encuentre pronto, bueno, pues a esa persona que vuelva a poner la ilusión en su carrera. Después, otro salmantino, el albercano Valentino Hoyos, toreó el pasado 3 de octubre en la novillada de la Feria de Otoño de las Ventas. Como bien sabes, la principal plaza de toros de España. En este caso, bueno, pues no tuvo fortuna. Fue silenciado en sus dos labores ante novillos de Fuenteimbro. Y hablando precisamente de novilleros, pues tengo que contar también que la Asociación Taurina de Guijuelo entregará su trofeo al mejor novillero en la gala que la Federación de Peñas celebra cada año en el Liceo. Lo hará a Jesús de la Calzada, que salió en hombros durante la pasada Feria de Salamanca. Y con todo esto, Félix, pues si te parece, nos vamos despidiendo. Pues sí, porque quedan apenas dos minutos. Paula, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí. Hemos seguido conociendo la actualidad taurina. ¿Tienes ahí un bombón, si quieres? Muchas gracias. Ya he visto cómo lo has traído. Claro, claro, estamos repartiendo bombones y horas de misión desde las 8 hasta las 12 del mediodía cada día. Así que los lunes, si tienes a bien el próximo, aquí nos tienes y encantados. Claro que sí, a contar lo que ha pasado en Alba de Tormes, sobre todo. Venga, estaremos pendientes. Nosotros nos marchamos mañana más. Volvemos a las 8 de la mañana con más información de 8 a 12 del mediodía en Viverradio en el 87.7. Un saludo. Adiós, adiós. Buen día, si os quiere. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! Llegamos ahora a las 12 del mediodía. Os dejamos con la información de Viverradio Castilla y León y nosotros boletines horarios a las 2 y a las 3 de la tarde. Un placer. Adiós, adiós, adiós.